Y dice... Estoy en la camisa, mi coartada está hecha trizas Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Ni la octava maravilla Malo si sí, malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí es que me tienes Que si vengo que no doy Que si estoy que me pierdo Que si tengo que no doy Que si estoy que me tengo Malo si sí, malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Todos tus caricias me han robado Lo bueno en tu boca Esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla La octava maravilla Malo si sí, malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Ya no soy yo Fuera de mí es que me tienes Que si vengo que no doy Que si estoy que me pierdo Que si vengo que no doy Que si estoy que me vengo Te dije no más Y te cagaste de risa Te dije no más Y te cagaste de risa Te dije no más Y te cagaste de risa Yo no soy yo Coatz Yo no soy yo Lo bueno en tu boca Yo me soy yo Esas pasas Yo no soy yo Lo bueno Y te cagaste de risa Tu Lo bueno